¿Cómo están cracks? Te presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de este viernes. Juan Escobar anotó el primero al minuto 30, Guido Pizarro empató para los Tigres al 46, Cabecita Rodríguez le devolvió la ventaja al Cruz Azul y Luis Romo marcó el 3-1 definitivo para la victoria celeste. Pese a la ventaja, Ziboldi no se confía. Nos enfrentamos a un gran rival, tiene buenos jugadores, un buen director técnico. Todavía faltan 90 minutos y de la misma manera que hicimos goles, ellos también pueden marcar, dijo el entrenador de Cruz Azul. No me cae el 20 sobre el partido de hoy, es increíble que me pasen este tipo de cosas. Las primeras oportunidades las tuvimos nosotros, pero a la segunda jugada recibimos el gol, dijo el Tuca Ferretti. Pachuca recibió a Pumas y con este gol de Fabio Álvarez, los de la UNAM sacaron la ventaja en la ida por 1-0. Víctor Guzmán falló un penalti y esto le dijo Julio González, portero de Pumas, previo al cobro. Jesús Angulo sufrió un desgarre por lo que estará afuera como mínimo una semana. El Canelo no hará el viaje para el partido de vuelta entre Chivas y América. Antonio Valencia ya está en México para cerrar su fichaje con los Gallos Blancos del Querétaro. Estoy contento, estoy feliz por estar en este gran país esperando hacer las cosas bien, dijo para tu DN. Jonathan Dos Santos del Universitario de Perú estaría llegando al Querétaro. De acuerdo a Record, el goleador uruguayo de 28 años está cerca de cerrar su acuerdo con los Gallos. La verdad que es lamentable que haya fallecido, va a quedar en la memoria de todos y más de los futbolistas. Marcó una historia impresionante. Más aquí, aquí es un dios para toda la gente, dijo el Chucky Lozano sobre Maradona. Con goles de Francisco Uscanga y José Tehuitzel, Tlaxcala le ganó 2x1 al Cancún. La anotación del equipo del Chaco Jiménez fue un autogol. Los Coyotes se metieron a cuartos. De acuerdo con Medio Tiempo, gracias a un amparo, Fidel Curí recuperó nuevamente el nombre de los Tiburones Rojos y el Estadio Luis Pirata Fuente. Habrá un juicio para definir el futuro del nombre y todo lo demás. Esas son las noticias que debes conocer en este momento. No olvides suscribirte a Cracks MX. Yo soy Jessy y nos vemos en el próximo video.